Vale, pues aquí tenemos una misión secundaria también de Inazuma, de alguien, un interrogante señores, a ver que ocurre, está justamente aquí, por cierto Disculpe viajero, seguro que tiene prisa, pero tengo un favor que pedirle, mira esta estatua de aquí, del kitsune celestial Se dice que hay un amuleto que solo lo puede eliminar una persona valiente, que valore la amistad y tenga el favor del poder electro Vale, utiliza el elemento electro con la estatua del kitsune celestial Hostia, recoge el amuleto Vale Tenía razón, usted es el elegido, con sus habilidades y experiencia no debe ser un problema Lo siento, me llamo Hanachi Surato y soy una Miko ¿Las Miko suelen usar máscaras? Tengo mis motivos, la aldea que tiene frente a usted se llama Aldea Conde y hay una barrera que es necesario eliminar Hay un secreto escondido detrás de esta barrera y me gustaría encomendarle una pequeña investigación para eliminarla ¿Una investigación? Sí, puede que tome algún tiempo y se tope algunos problemas, pero estoy segura de que se conseguirá revelar la verdad Mmm, parece mucho trabajo, ¿nos pagarás? Por supuesto, aquel que preste su ayuda recibirá una recompensa justa en proporción a su sabiduría y esfuerzo Eso fue lo que ella dijo, así que no se preocupe ¿Ella? Mmm, cuento con usted para esta investigación, elegido No nos dice nada Vale, pues nada, dirígete a la aldea Conda Pues sí, vamos para allí Un amuleto misterioso obtenido de una estatua de zorro Mmm, vale Esta es la aldea Conda, ¿verdad? Un secreto Mmm, Paimon huele a algo sospechoso El olfato de Paimon funciona mejor que el de un perro ¡Qué grosero! Paimon solo lo decía lo obvio Mmm, se ve todo muy tranquilo, pero Paimon está segura de que ocurra algo siniestro ¿En serio? Aquí debe haber algún secreto ¿Lo dijo el amigo de la máscara? Mmm, en fin, hablemos primero con los lugareños A lo mejor abriguamos algo ¿Un secreto oscuro? Exacto Vale, pide información a los lugareños Hola joven, vienes a escuchar la historia de esta anciana ¿Notaste algo extraño últimamente? Lo más extraño que no sabemos nada Y Hiru Mi esposo incluso puso un aviso de búsqueda en Inazuma Solía pasar el rato con los jóvenes bandidos de la aldea Le dijimos a Hiru que se uniera al ejército porque pasaban todo el día juntos Siempre metidos en asuntos turbios A lo mejor no volvimos a verlo porque lo presionamos demasiado Hablando de eso, hace tiempo que no veo a esos vándalos ¿Algo más fuera de lo común? Mmm, a ver En el pasado comerciantes y turistas de diversas naciones Solían desembarcar en Ritú mientras se dirigían a Inazuma a través de la aldea Konda La aldea siempre estaba Ajetrade abríamos las puertas para los forasteros Pero hace mucho tiempo que esto no sucede Eso es inusual, ¿no crees? El señor Imatami no se preocupaba mucho por los niños Y Hiru nunca se uniría al ejército sin importar quién se lo dijera Esto también es muy anormal Y el santuario desierto al pie de la montaña nunca había estado tan mal estado como ahora Escuché que la estatua de zurro ocasionalmente derrama lágrimas Eso tampoco es normal, ¿verdad? El pozo de Konda siempre está seco, aunque hay muchísimas aguas bajo tierra La otra noche alguien bloqueó el acceso al pozo Pero no sé quién, esto no puede ser normal, ¿verdad? Además, Takeru dijo que vio a una mujer fantasma durante la tormenta nocturna ¿Qué podría acechar un pueblo tan pacífico? Es muy extraño, ¿verdad? Hay demasiadas cosas Que pueden resultarle extrañas a una anciana ¿Te referías a este tipo de situaciones sobre los vándalos que mencionaste? ¿Sabes dónde están? Se trata de un grupo de mocosos alborotadores Lo más probable es que se fueran a algún lugar nuevo a causar problemas Siempre y cuando Hiru no esté bajo su influencia Pero me acabas de hacer recordar algo Escuché que había muchos sacos de moras en el pozo secreto Detrás de la casa del jefe del pueblo Un grupo de samurai serratas Checo al pueblo, se los llevo casi todos Esto de lo que sé Si quieres saber más, pregúntale al jefe de la aldea Vale Bien Era ella con la que había que hablar Preguntémosle al jefe de la aldea Vale, ahí está A ver, disculpe ¿Cómo se llama? Me llamo Konda Densuke Soy el jefe de la aldea Tú debes ser un forastero, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no veíamos Veíamos a alguien como tú, la aldea ¿En qué te puede ayudar? ¿Necesitas un lugar para descansar? ¿O acaso buscas ayuda para subir la montaña? Busco un lugar para descansar No, quiero escalar la montaña No, vinimos por el secreto de la aldea Konda Oye ¿Secreto de la aldea Konda? No tiene secretos A pesar de que no gozamos de una gran economía de estos días Cubrimos a tiempo todos los impuestos que se deben pagar la estación de policía Solo hay unas pocas familias en nuestra aldea Todas con una larga historia Y conocemos las raíces de las demás ¿Qué en secreto podríamos guardar? No se enoje La aldea es un lugar sencillo y pacífico Aquí no tenemos secretos Si buscan secretos, ¿por qué no van a ganar santuario Narukami? Y aprenden a descifrar papeles de la fortuna O también pueden ir al bosque Shinju a intentar Escuchar la orquesta de Tanuki Suf, lo siento, quizás exagere un poco La aldea es un lugar tranquilo, jovencito Debes haber oído mal el nombre de la aldea Pero, si no me creen, pueden averiguarlo por su cuenta Yo, Konda Densuke, no me interpondré en su camino Vale Pues habrá que seguir pidiendo información A ver ¿Zrutaba? ¿Qué disfraza en extraño llevas? ¿Qué sucede? ¿Notaste algo extraño? No entiendo ¿Qué clase de sucesos consideráis extraños? Algo difícil de explicar Ya sé ¿Se te ocurre algo? Hay un forastero con unas vestimentas extrañas Que viaja en compañía de una cosa blanca flotante Que me está hablando Eso sí es extraño Sí que lo es Oigan, ustedes dos De acuerdo, voy a hablar en serio Una noche de repente empezó a llover con mucha intensidad Además del sonido de la lluvia Oí un ruido extraño fuera de la casa ¿Un ruido extraño? Sí, algo así como un clic-clac Intermitente Al día siguiente fui a comprobar Y vi unos sacos flotantes en un canal del pueblo No me atreví a tocarlos Porque no sabía quiénes los había puesto ahí Puede que el agua ya los haya arrastrado Puedes ir a hacer un vistazo por el canal ¿Alguna otra pista? Además de esa no se me ocurre ninguna Puedes preguntarle a papá Él sabe muchas cosas ¿Tu papá? Conta de Enzuque el jefe Ese viejo es tu papá En realidad soy adoptada Él me adoptó Así que ahora soy su hija Ah, también puedes preguntar a mi sobrino Takeru ¿Sobrino? Mmm Es el nieto de mi papá Yo soy la hija de mi padre Así que él es mi sobrino Qué familia tan complicada Ya veo, gracias Es un placer poder ayudarte ¿Por qué aún no llega Takeru? Se suponía que íbamos a jugar juntos hoy ¿Habrá subido de nuevo a la azotea? Uh, cuidado, eh A lo mejor está en la azotea Bueno, vamos a continu... Allí arriba está, ya lo veo Qué fácil lograron subir Increíble A juzgar por tu apariencia Debe ser un forastero, ¿cierto? Ya no recuerdo la otra vez que había un forastero por aquí Qué emocionante Habla forastero Hay algo que yo con Takeru pueda hacer por ti Qué muchacho tan arrogante ¿Notaste algo extraño? Shh, te lo contaré Pero no te asustes Durante las tormentas eléctricas Suceden cosas espeluznantes aquí Hay un fantasma espeluznante Lo saludaré cuando lo vea ¿Cómo puede estar tan tranquilo después de lo que dije? Cuando se lo dije al abuelo de Enzu Que tampoco me querió Dijo que seguro que había equivocado ¿Notaste otra cosa inusual? Supongo que el carruaje roto a la entrada del pueblo ¿Qué lo habrá dejado ahí? Por ahí, por donde va el gilichur Hostia Vale, busquemos pistas, eh Vale, por aquí tenemos algo A ver Ah, aquello que brilla, eh Cuidadito Este es uno de los sacos flotantes que mencionó Frutaba ¿Qué habrá dentro? Vale, saco de mercancías encontrado en el agua Uh Vale, pues vamos al siguiente lugar, señores A ver Así que vamos a reventar Y que les den por cerdos Vale Y ya está, señores Esta es la carreta roja que mencionó Takeru Además de unos papeles destrozados No hay mucho que valga la pena investigar Veamos Este papel trata sobre el libro contable de bienes y pagos del Shogunato Los bienes son el tomo de bla 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 Realizado por bla bla Dice tomo Lo que significa que los bienes son de papel, ¿cierto? Vale Pues Perfecto Ya tenemos dos pistas Y la tercera está por aquí Pero está en el pozo Está cerrado Tal como dijo la abuelita Parece que hay algo Wow, una bolsa de monedas marcada ¿Estás pensando lo mismo que Paimon? ¿En qué piensas? En comprar golosinas con este dinero Y yo pienso en cómo es que llegó esta aquí una bolsa de monedas Te refieres a que deberíamos hacerla desaparecer, ¿verdad? Era broma Una bolsa de monedas en el pozo Eso significa que alguien está escondiendo algo Y el pozo está en el patio del jefe de la aldea Vale, habla con el jefe de la aldea Sí Busquemos al jefe del pueblo Vale, lo haremos Aquí está Bolsa con monedas Lista de mercancías dañadas Y saco de mercancías Vale ¿Qué puedo hacer por ti, joven? Encontramos las pruebas ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? No entiendo Sobre los incidentes extraños que ocurrieron en la aldea Ya deja de fingir Tonterías ¿Qué tipo de incidentes extraños pueden ocurrir en nuestra aldea? De acuerdo Muéstrame lo que tienen Vale Paimon lo deja en tus manos Encontramos esto en el pozo seco Era esto, ¿no? Una bolsa para llevar moras Esto Esto pertenece a nuestra familia No tiene nada de sospechoso Así es, es algo corriente Es muy sospechoso Algo tan mal Dime Dibuja la marca que había en ella De acuerdo Esta no es mi bolsa de monedas Tanta gente pasa por mi patio trasero Que sería bastante normal Que se le cayera a alguien Es ¿Qué está pasando? Me descubriste Sintí una gran tentación De quedarme con la bolsa de monedas Densuke ¿Cómo podría un anciano como tú Tener pensamientos tan osados? Está ocultando algo más Ya, ya admití mi deseo de robar el dinero ¿Qué más podría ser? Entonces se lo entregaré al Shogunato Algo no anda bien Nada, Paimon Solo le dio Nada, Paimon solo le dio Demasiadas vueltas a la situación No, alguien dejó el bolso de monedas A propósito ¿Qué pruebas tienes para decir esto? La bolsa de monedas Solo una parte También encontramos ¿Qué más encontramos? Es tu turno Alguien Anoche O sea, alguien Joder, no sé leer Alguien dejó esto a propósito En una noche lluviosa ¿Qué coño era, tío? Era esto En el agua Esto es ¿De dónde lo sacaste? Lo encontramos en las ramas del árbol Que está a la entrada del pólvano En la parte más baja del canal No tienes ninguna prueba Que demuestre que estos dos objetos Están relacionados Lo están Es ridículo ¿Cómo pueden estar relacionados? A menos que haya algún tipo De código secreto en los moras Los moras no tienen nada Pero hay algo más que sí Lo encontramos cerca De los restos de una carreta Ahí está Esto es, esto es No puedo creer que fui tan descuidado Cuando dañé la carreta Por fin lo admitiste No tengo otra acción Ya que han sido muy exhaustivos Con su investigación Ya no puedo ocultarlo Ya deben tener una idea Bastante buena de lo que pasó Una idea muy clara Abuelo de Enshuke ¿Cómo pudiste Robar el carro del Shogunato En medio de la lucha? ¿Destruiste la carreta? ¿A golpes? ¿Y provocaste que la mercancía Cayer en la zanja? Con la espera de salvarse La gente del Shogunato Arrojó la bolsa de modernas Al pozo para distraerse Y para evitar que otros Tomaran el dinero Cerraste el pozo ¿Algo así? No, eso no fue lo que pasó De verdad Paimon iba a pedirte la llave Y tomar esos moros Que están al fondo del pozo Para entregárselas al Shogunato Así es Sin duda irán a parar al Shogunato Ay, esto es lo que realmente sucedió Un grupo de jóvenes En el pueblo se embalentonó Tras emborrasarse Y quisieron robar la carreta Del Shogunato Estos bienes en la bolsa Le pertenecen No podían dejar No podía dejar Que otros se enteraran De este vergonzoso Incidente en nuestra aldea Por eso traté de encubrirlo Y su confesión Respecto a la bolsa de monedas Fue para encubrir la verdad Así es Y cuando nadie más saliera afectado Por favor, no se lo informen al Shogunato Esto no se trata de mi reputación No quiero que toda la aldea termine afectada Solo quiero saber la verdad Sí, no vinimos por eso De verdad Los jóvenes de hoy en día Son tan interesantes Mi conciencia me pesaba mucho A causa de este encubrimiento Por lo que dejé todo registrado en un diario Arrojé el diario al techo Si de verdad quieren leerlo No voy a detenerlos Pero por favor No ruinen el tejado Que lo renové hace poco Sobre el cierre del pozo Sí, fue yo quien lo cerró También escribí el lugar Donde oculté la llave Pueden comprobarlo por su cuenta En cuanto a la barrera de la aldea Konda ¿Sabe algo? Daba vuelo de Ensuke La barrera A La gente aún conoce esa leyenda tan antigua La antigüedad debajo del suelo Sobre el que estamos parados Se encontraba en las raíces del ceroso del trueno Una de las cinco raíces Que salvaguardaba la paz de la isla Nanukami Custodiarle y proteger su barrera Es una responsabilidad Que la sacerdotisa Kitsune le asignó a Konda Pero eso fue hace mucho tiempo No conozco bien los detalles Venga, coño Cállate ya, hostia Vale Busca las notas en el tejado de la aldea Bueno, vamos a intentarlo No sé Diario La mayoría de las notas quedaron ilegibles Debido al daño Pero me siento culpable Por las mentiras y los pecados Por lo tanto he decidido dejar esta nota El grupo atacó a la gente En estado de debriedad Y se robaron toneladas de bienes Y bolsos con moras Después de discutir el asunto Decidieron ocultarlos Abatieron en la carreta Salones y se arrojaron La mercancía Y las bolsas de moneda al pozo Cerraron el pozo Escondieron la llave En una casa destruida Frente al canal Al este de la aldea Cuenta la leyenda Que fue construida por Doin Tristemente quedó tan abandonada Que fue el lugar elegido Para ocultar la llave La aldea debería haber Propiedad Y el clan Konda también Espero por el bien de Taquero Y Futaba Que esta aldea Permanezca a salvo Ve al lugar mencionado Vale, pues nada Está cerquita Así que vamos para allí Qué misión más pesada Joder Así que nada Veamos qué ocurre Ah, parece que ellos Están buscando algo Pues vamos a echarles Una ojeada Y los vamos a reventar Rápidamente Nada, chaval Nada que hacer Bueno, faltas tú Parásito Vale Muertos ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? O estoy ciego, tío Coño Llave del pozo seco Recogida con éxito Vale, pues ahora Habrá que entrar al pozo Hostia, vale Pues entonces vamos al pozo Y abramos el pozo Y ya está A ver, cerradura Vale, pues tenemos la llave Y lo abrimos Está abierto Bajemos con cuidado Hostia, chaval Que hemos bajado al pozo Donde hay un cofre Vale Vale, explora el fondo Del pozo Eh, aquello Hay que romperlo A ver Por aquí Vamos a ver Hasta dónde llegamos Vamos a ver Vale, un bichito Vale, se va para allí Se ha ido para allí Y hay que mirar bien, eh No vaya a ser que haya algún Momento Voy a encender esto Por si acaso Yo que sé Vale A ver El bicho Vale Se ha ido por ahí Y ahora O sea, va cambiando Ah, no Vale, abajo Bueno, no sé ni cómo He hecho eso Pero lo he hecho De misión Claro, que es de esta misión Pero Vale, ahora sí Me meto por aquí Vale Así que este es el fondo Eso parece Sí, eso parece también Vale A ver si es que no puedo hacer Esta misión aún A ver Este receptáculo así Intenta poner el amuleto Que conseguiste del amigo Ah Ah El amuleto Vale, ahora sí Entonces Tenemos que formar El dibujo aquel Ah, es verdad Me acuerdo de eso Vale, este es el primero El segundo Debería ser aquel El tercero aquel O sea, para cambiar esto Tres Luego aquel El cuarto Y este el quinto El último En principio Debería ser así O sea, que ahora ¿Cómo era? Rezar, ¿no? Ah, ah Correcto Lo hemos hecho bien Hemos formado el dibujo Que hay aquí Si os dais cuenta Hay un dibujo aquí Madre mía Menudo pintamonas Que no, tío Que no puedes hacer nada Y ya está Se acabó Súper fácil Impresionante ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Ah Sabía que tenía razón Es verdad que está cualificado Para llevar a cabo la purificación ¿Quién eres? Yo Como pude ver Solo soy un amigo Que necesita su ayuda Para desterrar el mal Y ya me ha ayudado lo suficiente A eliminar la barrera Si nos estuvo observando Significa que El secreto del señor Densuke Soy leal a la isla Narugami No a la comisaría de policía Además Yo también tengo Un antiguo lazo de amistad Con la aldea Konda No me interesa perjudicar A esas familias Lo siento Volvamos al tema en cuestión Como sabrán Los cerezos del trono Simbolizan la vigilancia eterna Del arcón de Electro Y tienen el poder De eliminar el mal Y purificar la tierra Pero las raíces contaminadas Acaban erosionándose Y las partes contaminadas Forman tumores Por eso necesitamos Realizar la ceremonia de purificación Pero con mi estado De salud Yo no puedo llevarla a cabo Existen varias barreras Más como esta ¿Me ayudarían? No ¿Ayudarían a estas tierras? ¿Qué ocurre con tu salud? No se preocupen La prioridad sigue siendo La purificación Ya veo Te ayudaré Muchas gracias por su ayuda En cuanto a la ubicación De la siguiente barrera Puede visitar el santuario Abandonado que hay cerca de aquí Está cerca de la aldea Konda Al noreste Debido a ciertos motivos Me temo que no puedo ir con ustedes Como nos encontraremos Los cerezos de las orillas De las orillas este y oeste Difieren en velocidad Las flores de las ramas Norte y sur Tienen distintos florecimientos No obstante todo en la isla Está bajo su Bajo la sombra del cerezo sagrado Si los pétalos ahungan Como copos de nieve En esta isla Seguramente lo volveré a ver Le deseo mejor Bueno un relato extraño En Konda Ya está superada